¡Bienvenidos a este día tan agradable! Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Croacia. Esto es lo que nos comentan. Parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. Esta es una tendencia extendida en cuanto a alineaciones cuando los equipos no se pueden permitir perder. Y es normal, es normal que los conjuntos adopten esta formación en encuentros determinantes. Una cosa está clara, eso sí, y es que gran parte de la suerte de los equipos depende del hombre solo en punta, ya que guardar la pelota y atraer jugadores no es lo único que tiene que hacer. También debe mostrar una buena sincronización y realizar desmarques para recibir pases desde atrás. No cabe duda de que va a tener que realizar un gran partido. ¡El partido está en juego! Garcela González, el Arabi, balón arriba. Juega hacia la banda. ¡Centro al área! Pasalic busca una buena jugada. Decide mandarla hacia adelante. Pase largo hacia adelante. Del Arabi, buscó el remate con la cabeza. Buena sincronización, buena colocación. Mal remate. Marruecos. Tenía varios jugadores en el área, pero al final ninguno ha sacado provecho. Pasalic, Croacia, trata de crear juego. Perisic, qué habilidad. Está hecho un mago del balón. Busca una buena jugada. Balón para Rebic. Bill Handa. La pone arriba rápidamente. Llega y se la lleva de calle. Marruecos trata de crear juego. Dijek. Goffal. Recibe. ¡Gran intento! Madrid. La manda arriba. Por ahora, ningún equipo ha conseguido meter la pelotita. ¿Dónde debe? En la red. Busca el desmarque con un pase largo. Madrid. Balón en largo. Brozovic. La juega en largo hacia el otro costado. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. La pone en largo. Pasalic. Pasalic. Prozovic. Malón para arriba. Menuda birria de pase. Cartagena. Cartagena González. Buffal. Decide sumar por la banda izquierda Lo controla Bufal Cambia el juego a la izquierda Bill Handa Balón arriba Tiene un buen juego de piernas Pero esta vez no le ha servido de mucho El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Ha visto como la defensa lo ha hecho mejor que él Y le ha impedido que finalizara la jugada Abre el juego a las bandas Busca la forma de pasar Bascula el juego hacia el centro Bill Handa Y llegamos al final de la primera parte Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol Buen trabajo defensivo No han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido además bien los efectos del rival Bueno, empate a cero Y todo por decidir Se da paso a los siguientes 45 minutos Marruecos Debe de alegrarse con el juego que están desplegando sin duda Y te digo una cosa Parece que le tiene tomada la medida al partido Lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando llegue a la minuto 60 o 70 Ahí ya sí me parece que el público se va a empezar a poner nervioso Y eso puede afectar bastante a su dinámica ¡Qué buen control! Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión Dijek Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Balón arriba Vasalic Brozovic Revic Busca opciones por la izquierda ¡Y la cuelga! No están presionando al rival tanto como esperaba ¡Qué curioso! ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón Cuando los jugadores están manteniendo a cierta distancia Buscando más el corte que la entrada ¡Dijek! Podría haber sido una gran jugada individual No puede estar del todo contento Está claro por qué El carrerón ha sido un escándalo Pero podría haber sido memorable Modric Decide mandarla hacia adelante Croacia Trata de buscar esa chispa Balón en largo Recibe el balón en una buena posición La centra Balón para arriba Colpal El Arabi Carcela González Busca una buena jugada Pelea codo con codo contra su marcador Intentó la jugada individual Pero sin éxito Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Brozovic Rebic Aquí estamos Esperando a que la cosa se anime Pero que bien lo pegue Los han pillado Y lo sigue Un esfuerzo de verdad sobresaliente Pero sus ataques no llevan un claro peligro Bersalic Bersalic Modric Croacia Busca alzarse con la victoria En los últimos minutos Carcela González Conseguirá recibir ese balón Modric A poco que les acompaña la fortuna La verdad Seguro que pronto logran desequilibrar el marcador Perisic Masavic Brozovic Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte Perisic Modric Perisic Modric Gran juego de toque Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa Ahí está Es el final del partido Las defensas magníficas Los porteros todavía mejor Hoy no ha sido el día de la delantera Coméntanos cómo has visto el partido Para ganar hace falta más Falta más Más intensidad Más fortuna Más ganas Yo diría que más de todo Y el rival no estaba por la labor de dejarse perder Se nos acaba el tiempo Muchas gracias Julio por tus comentarios Gracias Siempre es un placer trabajar contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!